Vamos a resolver ahora un ejercicio de árbol de resolución. En este caso, el objetivo que queremos resolver es Z de X y Y. Y nuestro programa es el siguiente. Hemos numerado las cláusulas como 1, 2, 3 y 4. Esto es importante. Cuando se nos plantea un ejercicio de árbol de resolución, lo primero que deberíamos hacer es poner un número al lado de cada una de las cláusulas para después poderla identificar. Tenemos al principio cláusula 1, Z de X y Y, 2.guión, P de X, P de Y. La segunda cláusula, P de 1. La siguiente, P de 2, 2.guión, corte. Y la siguiente, P de 3. Y terminamos, termina el programa. Si echamos un vistazo al programa, vemos que hay un único corte y que no tengo términos antes del corte. Con lo cual, ya sé que el primer efecto del corte que veíamos anteriormente no voy a tener que aplicarlo. Bien, vamos a seguir el proceso, el algoritmo de resolución para este problema. Primero, escribimos el objetivo. En este caso, Z de X y Y. A continuación, lo que hacemos es buscar unificaciones de ese objetivo en las cabezas de las reglas. Cabezas de las reglas y hecho. En este caso, por ejemplo, P de 1 será un hecho y P de 3 también. Pues vamos a buscar unificaciones de este objetivo, Z de X y Y, en todas las cabezas de las reglas y en lo hecho. Y encontramos, en este caso, una única unificación. Dibujaremos tantas ramas como unificaciones. En este caso, dibujamos una única rama. Y etiquetamos esta rama con el número de la cláusula para después poderla identificar. Lo siguiente es indicar cuáles son los cambios de variables o sustitución de variables. En este caso, la X inicial se sustituye por X1. Lo que vamos a hacer es renombrar las variables con un subíndice. De forma que la variable X de la cláusula 1 llamaremos como X1. La Y de la cláusula 1 se llamará Y1. Esta X también será X1 y esta también será Y1. Y lo haremos, podemos hacerlo bien al principio o bien cuando vayamos escribiendo en nuestro programa. En este caso, la variable Y se sustituye por Y1. Esto será interesante sobre todo cuando aparezca el mismo nombre de variable en diferentes cláusulas. Sabemos que el ámbito de la variable termina en el punto. Con lo cual, si aparece otra variable X en otra parte del programa, es una variable distinta. Y la puedo nombrar de forma distinta. De hecho, para evitar que os funcione, la vamos a nombrar de forma distinta. Bien. El siguiente paso es sustituir la cabeza por el cuerpo. En este caso, pondremos P de X1, P de Y1. Y continuamos resolviendo de izquierda a derecha. Ahora, nuestro siguiente objetivo va a ser P de X1. Y hacemos la misma. Repetimos el algoritmo. Buscamos unificaciones de P de X1 en las cabezas de las reglas. En este caso, encontramos una, dos y tres unificaciones. Ya que esta variable es libre. Y aquí tengo valores. X1 unifica tanto con 1, con 2, como con 3. Dibujaremos tres ramas. Y numeraremos cada una con nombre de la cláusula. 2, 3 y 4. Y empezamos a resolver por la rama que está más a la izquierda. Y hacemos lo mismo. Primero, sustitución de variables. X1 vale 1. Y en este caso, sustituimos la cabeza por el cuerpo. El cuerpo está vacío, con lo cual, esta parte queda simplemente como P de Y1. Seguimos resolviendo. Buscamos unificaciones de P de Y1 en las cabezas de las reglas. Y en este caso, volvemos a encontrar otras tres. Dibujamos tres ramas. Y nombramos cada rama con el nombre de la cláusula. El nombre de la cláusula. 2, 3 y 4. Y empezamos. Hacemos igual que antes. Sustitución de variables. En este caso, la variable 1 se sustituye por 1. Y en este caso, sustituimos la cabeza por el cuerpo. En este caso, hemos terminado de resolver todos los términos. Y marcaríamos esta rama como éxito. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es ver las variables originales. X y Y. ¿Cuánto valen? X. ¿Cuánto vale X? Lo que hacemos es volver. Al principio, hacemos recorrido hasta la rama que nos da una solución. X al principio, X valía X1. Y X1 vale 1. Por lo tanto, X vale 1. Y vale Y1. Y 1 vale 1. Por esta sustitución. Ya teníamos la primera solución de este ejercicio. Y a continuación, lo que hacemos es seguir explorando por la siguiente rama abierta en el mismo nivel. Continuamos por aquí. Si no hubiese más ramas, lo que haríamos sería subir al siguiente nivel y continuar por la siguiente rama abierta, que sería esta. Bien, pero estamos aquí en la rama 3. Marcamos también la sustitución de variables. En este caso, Y1 se sustituye por 2. La unificación de Y1 es, en este caso, con 2. Y nos quedaría, en este caso, el corte. Alcanzamos el corte y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la definición. En la definición nos decía que tenemos que ver primero en seis términos antes. No tenemos ningún término antes. Y también nos decía, según el efecto del corte, que cualquier intento de satisfacer el objetivo, en este caso PDI, con otra cláusula, debe ser descartado. En este caso, esa alternativa es esta rama 4. Marcaremos como rama podada. En este caso, al tener un único corte, no tenía que indicarlo, pero podría indicar, si queremos, corte de la cáusula 3. Y el corte siempre es cierto, con lo que llegaríamos a una solución. Tenemos X igual y igual. Marcaremos igual que antes, éxito. ¿Cuánto vale X? Pues igual que antes. X vale 1, pero en este caso Y vale 2. Bien, esta rama queda podada, pero tenemos que continuar por la rama 3, que era la solución, la alternativa para resolver PDIX1. Anotamos el cambio de variables. X1 en este caso vale 2. Y quedaría corte IPDI1. Se vuelve a alcanzar el corte, y en este caso, primer efecto del corte, no tenemos en cuenta, porque no hay ningún término adelante, pero sí tengo que descartar cualquier intento de satisfacer el objetivo, en este caso PDIX1, con otra cláusula. Esta rama tenemos que podarla. Corte número 3. Y seguimos resolviendo. El corte siempre es cierto. Y intentaremos resolver PDI1. Volvemos a buscar unificaciones de PDI1 en la cabeza de las reglas. Volvemos a tener 3. Y etiquetamos, igual que antes, cada una de las cláusulas. Por la rama 2, sustitución de variables. Y 1 vale 1. Y llegaríamos, igual que antes, a una solución. Éxito. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? En este caso, por esta rama X, tendríamos que X vale 2. Y la Y vale 1. Seguimos explorando la siguiente rama. Bien, en la siguiente rama, sustitución de variables. En este caso, Y1 vale 2. Y nos quedaría el corte. Sustituimos la cabeza por el cuerpo. Queda el corte. Y al alcanzar el corte, lo que tenemos que hacer, igual que antes, es podar esta rama. Corte de la rama 3. O de la cápsula 3. Y marcamos otra vez como éxito. En este caso, la solución X, igual que antes, por esta rama X vale 2. Y la Y vale 2. Bien, finalmente, las soluciones que obtendría este ejemplo, Z de X y para este problema, serían 1, 2, 3, 4 soluciones. Y estos serían los valores. Primera solución, X. X vale 1 y vale 1. X vale 1 y vale 2. X vale 2 y vale 1. Y X vale 2 y vale 2. La mejor forma de comprobarlo, este ejercicio, o todos los ejercicios de árboles de resolución, es implementar este mismo programa en Prolog y solicitar todas las soluciones con punto y coma. Y tenemos que comprobar que salen exactamente las mismas soluciones, el mismo número y los mismos valores.